Luego de haber conocido el viernes 13 en la carátula de autos la sentencia, la sentencia está, solo que el juez tiene que llamar a las partes para dar a conocer en qué consiste y en ese marco, y como venimos haciendo en todo este año, venimos aquí a tribunales federales a decirle al juez, mírenos, véanos, somos personas de carne y hueso, somos vecinos y vecinas que estamos padeciendo la contaminación de la empresa Porta que nos pone en riesgo de hace más de 8 años, que hace 3 años que a la justicia federal le estamos diciendo que ha sido muy lento esto de acceder a la justicia que nos ha costado tanto, hoy nuevamente confiamos y tenemos esperanza en usted, juez Hugo Bacanar Baja, que decida por la vida de las personas, creemos que puede la justicia cambiar algún día y decidir por la vida de las personas, vale mucho más que cualquier negocio.